Hola, ¿qué tal queridos televidentes de Univision Minnesota? Acompáñame a ver el siguiente segmento presentado por el Departamento de Salud de Minnesota. El verano está a punto de llegar en Minnesota y mucha gente espera viajar. Incluso a medida que avanzamos con las vacunas, todavía circula una gran cantidad de virus en los Estados Unidos y en todo el mundo. Aquí hay algunas cosas a considerar antes de viajar. Si viaja fuera del estado y no está vacunado, hágase la prueba de tres a cinco días después del viaje. Quédese en casa y póngase en cuarentena durante siete días completos después del viaje. Si su prueba es positiva, aíslese para evitar que otros se infecten. Vacunarse es lo mejor que puede hacer para tener un verano más seguro. Continuamos monitoreando las variantes del virus COVID-19 en Minnesota. Los viajes, especialmente los viajes internacionales, pueden introducir variantes que luego se propagan en las comunidades de Minnesota. Esta es una de las razones por las que las CDC continúan desalentando a las personas, especialmente a las no vacunadas de los viajes internacionales.